Así es Eli, muy buenas tardes. Nos encontramos con la voleibolista Milagros Moy, quien sufrió un terrible accidente cuando practicaba ciclismo por la avenida Peset. Ella fue golpeada con la rama de un árbol cuando intentó esquivar a un peatón. ¿Esto cuándo ocurrió y mayores detalles de cómo fue el accidente, por favor? No, no traté de esquivar a un peatón. Simplemente estaba yendo en bicicleta con todas las medidas del caso, con mi casco, con mi protector facial. Y ya estaba casi llegando a la esquina de la avenida Camino Real y miré para ver si venía algún peatón. Entonces en ese momento que he mirado fue que impacté con el árbol. Ya, y luego, ¿qué fue lo que pasó? ¿Recibiste algún tipo de ayuda? Porque el golpe ha sido muy duro. Sí, o sea, apenas me golpeé, lo primero que hice fue llevarme la mano a la frente porque me empezó a salir un montón de sangre. Mi ojo al toque se puso chiquito, ya no veía. Y justo pasaba un serenazgo en bicicleta y empecé a gritar y a pedirle auxilio. Luego llegó un chico que se llama Joaquín Sotomayor a auxiliarme. Luego llegó una señora que también me ayudó a llamar a mi familia para avisarles que yo había tenido un accidente. ¿Cuál ha sido la respuesta inmediata de la Municipalidad de San Isidro? Bueno, no he tenido una respuesta positiva. Como yo he estado con todo esto de las operaciones que me han tenido que realizar, le dejé encargado a mi hermana Giovanna que hable. Le dieron un número de teléfono del gerente de participación vecinal que se llama Sergio Tapia. Y estuvo conversando con él, le explicó todo lo que había pasado del accidente, las operaciones que me han realizado, todos los controles que me he tenido que hacer. Y bueno, y él le dijo de que, bueno, dinero nosotros no le vamos a dar, porque ella estaba transitando por una vía que no es ciclovía, sino que es para peatones. Y bueno, pero algún salvavidas le lanzaremos, si no le daremos trabajo, le podemos dar trabajo. Y mi hermana le dijo, ella no quiere trabajo, o sea, ella tiene su trabajo, que sus negocios son los postres, ¿no? Entonces ella, con este accidente, pues ha dejado de recibir sus ingresos mensuales que tiene. Y bueno, y le dijo que quería una reunión personal con el alcalde para preguntarle, ¿no? O sea, para conversar con él y explicarle todo lo que había pasado. Entonces él le dijo por teléfono que, lamentablemente, no hemos grabado esa conversación, de que él iba a llamar y que para estar pendiente de mi salud, para preguntar cómo iba mi recuperación, en ningún momento la he llamado a mi hermana, ni me ha enviado ningún mensaje para preguntar cómo estoy yo, ni nada, ¿no? Ahí son las palabras de Milagros. Hoy continuamos contigo en estudio, Celi. Muchas gracias, Lourdes.